Representantes de más de 400 personas de 13 comunidades, representantes de la sociedad civil y sector privado de Tocoa, se reunieron este día con las autoridades de la Organización de Naciones Unidas en Honduras para mostrar su respaldo a la inversión minera en la zona y pedir su apoyo para que se respeten sus derechos a la vida, salud, educación y al trabajo. Andamos aquí para que en verdad las autoridades de aquí de Naciones Unidas los escuchen, porque queremos que más que todo hacerles una invitación y que vayan al sector de la montaña, porque nosotros apoyamos a la empresa Pinares, porque la empresa Pinares ahora que ha llegado nos ha dado muchos beneficios. Y nosotros lo que queremos es que nos vaya la inversión, por eso andamos acá en Tegucigalpa, cuateándolo con nuestro dinero, porque la verdad es que las cosas que nosotros creemos en el proyecto, creemos en el proyecto de empresa Los Pinares. Los líderes comunitarios ya han denunciado ante los expertos de derechos humanos y políticas de la Embajada de Estados Unidos que han sido víctimas de amenazas y ataques e incluso han perdido la vida más de 10 personas por su apoyo a un proyecto minero que desarrolla la empresa Inversiones Los Pinares en esta zona. Ahí nosotros los andados, ahí hay escuelas, hay letrinas, donde antes estábamos abandonados, que las ONG y todo, nunca estuvimos tan alejados que ahí todo al lomo en mula, subíamos a esas comunidades cuando llovía. Para nosotros era triste, ahora por lo menos ya los enfermos los sacamos en un carrito, porque ahí tenemos una buena calle, porque la empresa los ha hecho, hay una buena calle, una calle como de primera, pues, y dará eso a la envidia que tienen muchas comunidades, porque nosotros, gracias a Dios, que nos ha llegado a bendición al sector ese. Y entonces estamos agradecidos con la empresa y por eso es que nosotros andamos aquí en Tegucigalpa apoyándolo con las autoridades y que en verdad los visiten, que los visiten al sector, porque miren la realidad, que no es mentira, los que vienen a mentir a un pequeño grupo, y eso es lo que nosotros queremos, y entonces por eso es que nosotros apoyamos a esta empresa, porque nosotros creemos en ellos. Argueta contó que viven en un constante zozobra, ya que son amenazados simplemente por apoyar el proyecto minero, el cual ellos consideran es clave para el impulso y crecimiento de las comunidades. Además denunció la inseguridad jurídica en el departamento, lo que ha frenado mucha inversión en la zona y ha generado la pérdida de muchos empleos. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.